de la Fénix, de la de la Roque, de la Roque de la France, vamos a ver acá, espérame, espérame, carajo, no te vayas, canción de mi vida, ah, se fue, ah, God, se fue mi canción, la quiero escuchar otra vez, se llama Bourgeois de la Roque de la France Fénix. Bueno, señores, vamos a hablar de este tema, selección de guante, actualización, dos a uno, Honduras contra Guatemala, pues ganó la H otra vez, ganó Honduras, señores, en el tema de la, sí, vamos, vamos, estamos reaccionando a lo que es el partido, así es, EJ, estamos, ya hicimos la convocatoria de El Salvador, hicimos, hay un análisis rápido, ahora vamos a hacerlo del tema de de Guatemala, ¿no? Sub-20. Bueno, señores, para serles sinceros, hay gente que no confía para nada en el proceso del Rafael Loredo, ha habido muchas críticas, resultados paupérrimos, creo yo, bueno, no importa el resultado, vaya, vamos a ser serios, los resultados en categorías menores son muy relativos, son simples números, pero sí importa mucho el desempeño, las ganas, las formas en que se juegue, se jueguen estos partidos en categorías menores, Honduras es una selección que siempre va a ser favorita en categorías menores en CONCACAF, hemos visto lo fuerte que estas selecciones siempre compiten, siempre están peleando por lo más alto en CONCACAF, es un rival que se le indigesta siempre a México, las canteras del Vida, del Olimpia, del Maratón, del Motahual, del Real España, caramba, ¿no? Son instituciones que cada año sacan jugadores de donde no lo, de donde no lo sé, me encantaría adentrarme más en lo que sucede en el fútbol hondureño, y cómo es que forman jugadores, y caramba, ¿no? Lo vemos reflejado cada cuatro años olímpicos, cada cuatro años mostrando jugadores que caramba, ¿no? Que deslumbran, a lo mejor no se logra concretar muchos de ellos su paz a Europa, o no se logra, pues, ver que estos jugadores resalten y se vayan a a un gran equipo ya por por Europa, ¿no? Pero sí podemos ver que estos jugadores hondureños siempre, siempre están dando de qué hablar, ¿no? Siempre están dando de qué hablar, y no me sorprende, pues, que con muy poco los hondureños siempre den resultados, y bueno, más que nada, formen camadas de jugadores, que que no tenga problemas a Honduras en convocar jugadores, ¿no? Lo vimos en la pasada edición de la Copa Oro y Olímpicos, Honduras dividió a sus dos selecciones, se fue una selección a a Olímpicos, y una selección se fue a la Copa Oro, fue atacada la selección hondureña por por el virus, por el virus del 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 bicho, y aún así supo contrarrestar eso, y supo convocar jugadores, y ahorita otra vez Honduras empieza este proceso, la ventaja que tiene Honduras ahorita es que va a ser local en el premundial de CONCAF, donde van van a se van a estar en juego el pase al mundial de Indonesia sub-20 y el pase a Olímpicos, ¿no? Entonces Honduras siempre va a dar mucho de qué hablar, siempre, 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 siempre va a estar dando de qué hablar, ¿no? Y Guatemala en por otra parte, vamos a la contraparte, vamos a ver a lo que hizo Guatemala, pues repito, viene de empatar contra El Salvador, empatar contra El Salvador, empatar contra Honduras, y ahora pierde contra contra Honduras, yo les voy a ser sinceros, se ha hecho mucho, mucho ruido de que hay jugadores en las academias del Red Bull, hay jugadores en las academias de por acá, jugadores que le están rompiendo, son menores de 20 años guatemaltecos que le están rompiendo, pero unos no están ni convocados, otros andan por donde no sé dónde, hay un desorden en la categoría sub-20 de Guatemala que para serles sinceros a mí me, a mí me, a mí me preocupa, no me gusta lo que está haciendo Loleo, no me gusta lo que está haciendo Rafael Loleo, inclusive mucha gente guatemalteca de nuestro canal ha expresado su descontento de cómo se está tratando el tema sub-20, una identidad de juego, creo que no hay identidad de juego, creo que se juega mucho la defensiva, no hay un delantero, una referencia 9, un matón del área, un 9-9-9, un jugador diferente del ataque guatemalteco que digas caramba, este jugador tiene la pelota y pam, te hace gol, no tenemos esa, a ese jugador o esa pieza clave del conjunto chapín, creo que el conjunto guatemalteco se está apelando más por un 4-4-2, un juego conservativo, no vemos mucha explosividad, ¿no? Mucho dinamismo en el conjunto sub-20 chapín, y preocupa, preocupa porque te vas a enfrentar a equipos como el hondureño, como el estadounidense, el mexicano, el panameño, les gusta ser explosivos, que les gusta ser contundentes, que les gusta tener la pelota, que les gusta dominar al rival, y en este tipo de conjuntos pues se ve lo que está hecho, lo que está hecho el conjunto chapín, ¿cómo es posible que la selección del salvador pueda ser un cuadrangular con equipos de México y de Panamá y el Guatemala, pues, es el primer, los primeros partidos que ha tenido Guatemala en un, ¿cuánto tiempo? ¿en dos años? Es una ineficacia, una dejadez, una pasotez, un valemadrismo brutal por parte de la FedeFood y su selección sub-20, para serles sinceros, es consterna, ¿no? O sea, si fuera, si tú eres chapín, supongo que tú ves a tu sub-20 y te da miedo, no en el sentido de, no es en el sentido de la calidad de jugadores, sino de cómo se está llevando, ojo, yo no estoy criticando a los jugadores, ellos no tienen la culpa, lo que yo estoy criticando es que la, el, bueno, la cabeza del proyecto, la, la misma, la, en la pirámide, la parte superior de este proyecto, que es la FedeFood, no está haciendo su trabajo como realmente debe de serlo, repito, tienes a una selección como lo es la hondureña, que de por sí siempre da mucho de qué hablar en categorías menores, y entre este tipo de selecciones lo que haces es empatar, ¿no? Así es, Honduras cayendo bocas con, así como la chic, o sea, ¿de qué sirve que le ganas a la chic cayendo bocas si a Honduras no le puedes ganar? No sé, ¿por qué no? ¿Cómo es posible que le callen la calle, le callen la boca cuatro, cinco goles a la chic, y a Honduras no le puedes ganar? Y repito, no es, no es la culpa de los jugadores, ellos son simplemente convocados, ellos son los que ponen las ganas para salir adelante, pero lo que sí me, me, me consterna es la FedeFood, la gente que está al cargo de estos proyectos, y, y a los técnicos, ¿no? La, me, me preocupa la, la ineficacia del Loredo de, de mostrar a otros, otros esquemas futbolísticos, ir un, un, ir más a un 4-3-3, ir más al ataque, tener la pelota, ser dinámico, movilidad, vértigo, no hay, no hay, no hay eso en Guatemala, se está, se está, se está, se está jugando un juego muy conservador, y yo creo que, yo creo que no lo, yo creo que, yo creo que, yo creo que una persona como Tena estaría nerviosa, al ver esto que sucede, ¿no? Y repito, lo de Honduras no sorprende, Honduras siempre ha estado en un nivel, acá, en cuando se trata de desarrollar jugadores, a Estados Unidos, son, son clientazos, los gringos son los clientazos de Honduras, entonces, me preocupa simplemente lo, lo que, lo que pasa en la categoría sub-20, un mucho, mucha anarquía, una verbena, una completa verbena, no se le exige resultados, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Esos partidos no los pasaron, no podría opinar, pero escuchando lo que decís de Guatemala, entonces, también, está mal a sub-20 de Honduras, de local bajo ese calor, ganó uno por cero, ganó uno por cero, sí, pero es que ellos vienen apenas de un proceso, es un proceso, ¿no? Pero mi problema es que Guatemala, Honduras ya ha jugado contra Uruguay, Honduras ya ha jugado contra Costa Rica, ya ha tenido preparación, Guatemala no ha tenido ni una preparación, es el primer partido de Guatemala en dos años, un año, digo, sí, a los dos les exigimos, pero tanto se habla, tanto se pone, oh, que este jugador de esta academia, este jugador viene de Xelajú, este jugador de municipal, oh, porque es de los rojos, es bueno, no, hermanos, creo que, repito, no estoy criticando a lo que es jugador eso, estoy criticando al fútbol que se desempeña, al entrenador que no hace, tiene la ineficacia de, de no forjar a a estos jugadores, en los federativos que les viene valen los cinco hectáreas de pepino, los jóvenes, eso es lo que estoy criticando, ¿no? Entonces, no me sorprende, la verdad. Sí, trabajo físico, hospitalario, jueves juveniles, como lo hace México, Estados Unidos, vaya entonces, van bien, perdieron contra un gol de la selección que tiene gran proceso, como decir, no, está bien, repito, pero yo, 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 la mejor mi, yo lo veo de un, de una forma un poquito más negativa, a lo mejor mi, mi cuestión es un poquito más pesimista, pero repito, ante, ante rivales como México, como Panamá, como Costa Rica, como Estados Unidos, como, como Honduras, Guatemala está quedando rezagada, en mi opinión, no sé qué muchos de ustedes piensan, ¿no? Panamá ha tenido preparación contra clubes locales, ellos van a ir, Panamá, por ejemplo, va a ir a prepararse para las esperanzas de Toulon, ¿no? A ver, dicen, I wish we had the same energy when you talk about Guatemala, to the other nation teams, but instead the rest of people get hurt. No, 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 es, les repito, yo lo, es que mira, de pie, es muy sencillo, las demás selecciones han tenido fogueos, todas las selecciones han tenido fogueos, pero Guatemala no ha tenido fogueos, ¿no? Entonces, hemos ganado a Costa Rica, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Guatemala, hemos ganado todo, solo perdimos uno con Costa Rica, ya te dije, Eder México, Honduras van fijo, es que, bueno, los resultados están más que claros en las categorías sub-20, y eso es, Panamá incluso va a ir este cuadrangular a la Dallas Cup, va a ir a las esperanzas de Toulon, hay mucha actividad que se viene en categorías menores, y Guatemala se está quedando rezagada, creo yo, ¿no? Que yo sepa, creo que México, no sé, si no se está invitada, no sé, pero lo que sí sé es que Panamá va a las esperanzas de Toulon, no lo sabe, no me, por ahí alguien puede investigar si México va a las esperanzas de Toulon, pero eso es lo que podemos ver, ¿no? Es lo que podemos ver, ¿no? Vamos a ver ahora la convocatoria de, cerramos este tema, en conclusión, no me inspira confianza, no me inspira confianza, ¿no? Ya está mi hermano Juan Solís y...